El primero de febrero, la ciudad de Galvez lo va a recordar y de qué manera. Nosotros te vamos a mostrar absolutamente todo lo que ocurrió. No vamos a emitir un juicio de valor de lo que ocurrió en la jornada de ayer, pero sí vamos a repudiar los hechos de violencia que se generaron dentro del Consejo Deliberante, más precisamente en la oficina de la Presidencia y también en el recinto. Vamos a comenzar a compartir imágenes de lo que ocurría ayer cerca de las 7 y media de la tarde. Lo indicaba Américo Barrio, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales, que se iban a movilizar hacia el Honorable Consejo Municipal cerca de las 7 de la tarde. Así lo hicieron. Personal policial de la Comisaría Segunda estaba presente. Municipales ingresaron con los bombos. Ese es el hall de ingreso donde están todas las puertas de las distintas oficinas de los concejales. El de atrás de Quiroga, el de allí al lado vemos Sansón y Comelli. Y detrás, donde está filmando la cámara, está la presidencia y también la oficina de la secretaria. Que se vivieron momentos muy tristes y te lo vamos a pasar a contar nada más. ¿Y por qué ocurrió esto? Por la ordenanza número 4297-17 y visto la necesidad de caja que ocasionan inconvenientes para el desenvolvimiento operativo, para la prestación de los servicios municipales y considerando que se realizó un exhaustivo análisis de la situación económica financiera del municipio, del cual surge la imposibilidad de ser frente a los gastos de vengados más urgentes y resultantes de otras cosas y pedidos que se le hacen al Gobierno Nacional y Provincial, surge la ordenanza que declárese a la Municipalidad de Galvez en situación de emergencia económica financiera, autorícese al señor Intendente Municipal a solicitar en el marco de la ley 10047 y su decreto reglamentario 4096-87. Mientras leemos la ordenanza vemos el ingreso a la presidencia de los distintos concejales. Se le dé un adelanto excepcional de la coparticipación de impuestos nacionales y provinciales para hacer frente a los sueldos de enero y a la segunda cuota de la suma fija extraordinaria establecida en paritarias con informe posterior al Honorable Consejo Municipal. Allí vemos cómo los municipales se retiran de la sala de la presidencia del Honorable Consejo Municipal por calle Belgrano para luego llegar a calle Mitre donde está el ingreso al recinto, dónde se iba a sesionar y ya te cuento de por qué, dónde se iba a sesionar. Allí lo vemos a Leonardo Goldi, jefe de la Comisaría Segunda de la Ciudad de Galvez, que no impedía el ingreso de los municipales, pero sí impedía el ingreso de los bombos. Allí iban ingresando de a uno. Mientras tanto, te sigo leyendo la ordenanza. El artículo 3 dice La vigencia de la presente ordenanza será desde la promulgación hasta el 31 de diciembre de 2017 y el artículo en cuestión que aparece todo esto es Por el plazo que dure la emergencia se congelan las vacantes existentes o que se generen por cualquier causa sería hasta el 31 de diciembre del año en curso. Artículo 5. Remítase al Honorable Consejo Municipal un listado pormenorizado de toda la planta del personal municipal actuante a la fecha de aprobación de la presente, sea este activo, con licencia, especificando tipo y fecha de inicio, contratado o eventual consignando áreas de trabajo y actividad que realiza. Recordar que el veto del intendente cuando ingresó nuevamente luego del 25 de enero de su licencia por vacaciones vetó el artículo 4. Por el plazo que dure la emergencia se congelen las vacantes existentes o que se generen por cualquier causa. Allí estamos viendo momentos previos a la sesión en el recinto donde ocurrió ya hace mucho tiempo también algo similar. Y vamos a escuchar lo que decía el secretario general de SOE. La presencia del Consejo. Pero bueno, más allá de eso, nosotros nos mantenemos acá. No nos movemos ni que vean en cuanto a favor. Y nosotros nos vamos a mantener acá al lado. Y vamos a ver qué es lo que hacen, porque están ahí, ahí, el chumito está el concejal como él acá. A ver qué es lo que pasa, vamos a ver con el concejal. No, no, no. ¿Qué van a hacer? Bueno, no sé si quieren accionar, no quieren hacer. Nosotros nos mantenemos acá. Nosotros no nos vamos de acá, ¿eh? El que esté dejando el chico, la abuela, la tía, se queda acá a él. Bueno, el juicio no lo es. Ahí estábamos escuchando al secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales y el ingreso de los ediles al recinto para la sesión extraordinaria y tratar, entre los temas y el más importante, el veto del Intendente del artículo número 4. Reiteramos, y lo vamos a leer, lo tenemos aquí en la mano. Por el plazo que dure la emergencia, se congelan las vacantes existentes o que se generen por cualquier causa. Yo hace instantes le decía de que se tenía que tratar allí en el recinto. ¿Y por qué no se trató? Miren lo que pasaba cerca de las ocho y media de la noche. En ese preciso momento, en esa vuelta, iba a agarrar el micrófono para comenzar con la sesión. El izado de la bandera, se cortó la luz en todo el edificio del Honorable Consejo Municipal que abarca el recinto donde nos encontrábamos en ese momento y también las distintas oficinas de los ediles, la parte de la cocina, del baño y de todo el edificio. Se toma en poco segundo la decisión de que los ediles se levanten y marchen nuevamente a la oficina de la presidenta que tiene ingreso por calle Belgrano. Allí lo vemos a Américo Barrios, también a los distintos concejales, Germán Telesco, los distintos empleados municipales, personas que trabajan con los distintos concejales. Esto ocurría en el Honorable Consejo Municipal antes de que se trate esta sesión extraordinaria. Corte de luz, ¿qué decidieron los ediles? Marchar a la presidencia. Nos quedamos con el audio ambiente de lo que ocurría. Com licencia. Con licencia de liberación del confínico. ¡En la congregation! ¡Este referencia! Com licencia a la justicia. Con licencia de liberación de la comación. Con licencia de liberación número 5. ¡Corte! ¡Contóteles! ¡GлерTP! ¡G-R-G-R-P-W-S-G-R-P-R-P-R-Weber! ¡G-R-P-R-P-R-P-R-P-R-P-R-P-R-P-R-P-R-P-R-P-R-P-R-P-R. ¡Corte! Bueno, ahí estamos viendo momentos de cómo se retiraban los distintos concejales por la parte de la cocina, distintos pasillos que llevan nuevamente a las oficinas de cada uno de los ediles y sobre el fondo, allí aquella puerta de vidrio que después quedó totalmente destruida, está la oficina de la presidenta. Bueno, allí estaban ingresando todos los concejales. Nosotros estuvimos momentos antes porque nos habían habilitado para ingresar. Lo que pasa es que había muchísimo movimiento. Por lo tanto, los municipales también querían ingresar a la sala de la presidencia y lamentablemente no pudimos ingresar. Miren cómo la cámara, Agustín Rodríguez, allí está el subcomisario de la comisaría segunda. Cuando intentábamos ingresar, bueno, lamentablemente por distintos empujones no lo pudimos hacer y nos quedamos fuera de la oficina de la presidencia. Allí estamos viendo momentos de mucho disturbio. Comienzan a empujar los empleados municipales intentando ingresar a la presidencia. Aquí lo vemos también al secretario general, Américo Barrios, del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales. Está el subcomisario con un policía haciendo de barrera para que no ingresen. Es una puerta de madera, parece completa de madera y solamente el vidrio arriba. No, 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 porque los vidrios están pintados también de gris. Y ya te lo vamos a mostrar porque se rompieron absolutamente todo. Bueno, este es el momento, uno de los momentos de mucha tensión con el gas pimienta que se arrojó para que se disipara este gran tumulto de gente en un pasillo que no tiene más de 3 metros por unos 5 con un techo que se viene abajo literalmente. Momentos de mucha tensión. Nosotros nos quedamos allí por la ventana que se construyó hace muy poco tiempo donde está la secretaria del consejo, salía también la concejala Fabiana Sansón tratando de poner calma, paño frío. Esto no ocurrió. Cada vez se fue agravando más la situación. Nosotros estuvimos allí unos 15 minutos, pero no aguantamos el gas pimienta y tuvimos que salir a tomar aire fresco. Y esto es lo que ocurría cuando estaban sesionando. En estos momentos estaba sesionando el Honorable Consejo Municipal con mucho ruido, con la luz apagada, con una sola luz de emergencia para votar a ver si se aprobaba el veto o no. Bueno, se rechazó el veto. Por 4 votos a favor y 2 en contra. Votaron a favor Alicia Vuelta, Hugo Quiroga, Oscar San Martino y Leonardo Diana. Y presten atención a lo que ocurría en la ventana. Ventana de la presidencia donde se estaba votando. Los municipales tratando de ingresar, saltando, golpeando el vidrio. Se podrían hasta haber cortado la mano si ese vidrio se rompía. Tratando de cerrar también el postigo de madera. No lo podían hacer. Esto ocurría mientras estaban sesionando. Y miren lo que pasa ahora. Minutos después, ¿eh? Se abre la ventana, se escucha un ruido de vidrio y ¿qué pasaba? Fabián Asensón, concejal de la ciudad, salía de esta manera. ¿A ustedes les parece razonable que una concejal salga de esta manera? De un recinto donde estaba sesionando de forma extraordinaria una ordenanza como ocurre todos los días. Bueno, esto ocurría anoche. Escuchen lo que sucede. Le decíamos que se habían vivido momentos de mucha tensión. Nosotros nunca nos hubiésemos imaginado y si lo contaban de forma anterior no lo íbamos a creer. Lo que tuvimos la posibilidad de ver anoche en el honorable consejo municipal de la ciudad de Galvez. Una ciudad pequeña. Así salía una de las concejalas de la sala de presidencia minutos después de que se vote a favor o en contra del veto. Y fue clara la concejal. Allí estamos viendo momentos posteriores donde después no se dejaba salir a una ambulancia. Tenemos que... Bueno, no. Ahora sí, entramos a la presidencia. Disculpen, pero este material fue editado rápidamente en la mañana de hoy. Agradecemos a Alejandro Levita, a Jorge Pablo Piccolo, a Agustín Rodríguez, que estuvieron trabajando inmensamente porque además cubrimos distintas conferencias de prensa en la mañana de hoy. Miren cómo quedaron los vidrios. Totalmente rotos. Y esto es lo mínimo. Porque fíjense en una de las mesas cómo quedó. Porque fue levantada por uno de los manifestantes un vidrio a espesor de 5 centímetros. Se rompió literalmente. Así quedó la presidencia. Más allá de que se encuentra con mucha humedad, con los revoques que se caen, con el ingreso al agua. Así quedó una de las mesas que se encuentra en la oficina de la presidencia del honorable consejo municipal. La presencia de Marcelo Comelli, de Oscar San Martino, de otros medios de comunicación, de distintas personas que ingresaban totalmente destruidas. Esto ocurría cerca de las 9 de la noche. Allí en el fondo, Alicia Vuelta, que se le elevó y mucho la presión, fue asistida y salió del recinto con la ambulancia de bomberos. Puerta totalmente rota. Esto es lo que ocurría anoche. Y ahora, después de eso, tuvimos la posibilidad de hablar con algunos concejales que accedieron a hablar porque otros se encontraban en estado de shock. Con la presión por las nubes, como se dice habitualmente. Pero algunos concejales hablaron y esta era la palabra de Hugo Guiroga. Más allá de las diferencias que pueda haber, las distintas opiniones que pueda haber dentro del consejo, o con el gremio, o con el ejecutivo, creo que esto lo debe repudiar toda la sociedad de Galvez, porque esto es la barbarie, esto es la intolerancia, esto es la violencia. Donde quisimos sesionar con la presencia de los trabajadores municipales, nos cortaron la luz, nos tiraron gas pimienta, nos vinimos acá a sesionar en forma privada porque era imposible sesionar allá. Ustedes ven lo que ha pasado, rompieron todo. Esta es la casa del pueblo, esta es la casa de toda la ciudadanía. Y no puede ser que un grupo de inadaptados rompa lo que es la casa del pueblo, la casa de la ciudadanía. Es una vergüenza. Yo quiero expresar mi más absoluto repudio y rechazo e invito a todas las instituciones de Galvez que se expresen. No importa cómo pensemos, no importa la idea que tengamos, que podamos pensar distinto, pero creo que en esta tenemos que estar todos juntos. No puede ser que se rompa la casa de que es de todos los galvenses, el Consejo Municipal. Este es un ataque a la democracia. No lo podemos aceptar bajo ningún punto de vista. Fuimos agredidos todos los concejales, pero más allá de eso, fue agredido la población de Galvez, porque esta es la casa del pueblo, es la casa de todos. Y no puede ser que vengan y rompan todo porque aprobamos una ordenanza que en definitiva defiende por un lado los intereses de la ciudad y por otro lado, y se lo dije personalmente al Secretario General del Gremio, defiende a los trabajadores porque es para que puedan seguir cobrando su sueldo. La municipalidad tiene sus cuentas embargadas, que lo sepa toda la ciudad. La municipalidad está en total emergencia, está en cesación de pagos, tiene las cuentas embargadas. No podemos seguir metiendo más gente a la municipalidad. Esto es lo que queremos hacerle entender al Intendente y al Gremio. Por eso le dije personalmente al Secretario General del Gremio, estamos defendiendo a los trabajadores para que puedan seguir cobrando. Si seguimos aumentando la planta de personal, no va a cobrar más nadie. Entonces eso es lo que estamos tratando en este Consejo. Y por eso fuimos agredidos, pero más que agredidos nosotros, fue agredido toda la ciudad. Y repito, que todas las instituciones se expresen, porque no podemos permitir en nuestras Galvez, que es de todos, esta barbarie, esta violencia, esta intolerancia, este acto antidemocrático. Realmente nunca me imaginé esto, sí, no tengo ningún, perdón, no puedo hablar porque por el gas pimienta que tiraron. Pero nunca me imaginé, pensé que los trabajadores se iban a expresar como tienen todo el derecho a expresarse. Es más, nadie les prohibió el ingreso al recinto. Fuimos a sesionar junto con ellos y podían expresarse. No hay ningún problema, pero no esta violencia, nunca me lo imaginé. Nosotros previamente nos hemos reunido, analizamos la ordenanza, analizamos la ordenanza de emergencia, porque lo necesita el Ejecutivo, lo necesita la ciudad. Y por eso agregamos este artículo para no seguir aumentando la planta de personal. Pero nunca pensamos esta agresión, esta barbarie. Por si usted llegó a su casa recién y prende la televisión, bueno, te estamos mostrando lo que ocurrió anoche en el Honorable Consejo Municipal de la Ciudad de Galvez, hecho que repudiamos y lo volvemos a reiterar. Allí estaba la palabra de Hugo Quiroga luego de los disturbios y los momentos de grandes tensiones que se vivieron. Después se vivieron momentos de mayor tensión, que ya te lo vamos a estar mostrando. Pero también quien habló allí en la oficina de la Presidencia del Honorable Consejo Municipal fue el concejal Oscar San Martino. Bueno, Oscar, ¿te imaginabas algo así que iba a suceder en el Consejo y aquí en Galvez? No, no, nadie se puede imaginar esto. Hoy es uno de los días más tristes de la historia de la ciudad, no tengo ninguna duda. Hoy fuimos agredidos físicamente, pero ustedes lo están viendo, yo... No, 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 la palabra huelga, o sea, ustedes lo han visto, lo han filmado, el Secretario General de Américo Barrios ingresó a la Presidencia del Consejo, le tiró la mesa encima a la Presidenta y a mí se destruyó el vidrio de arriba de la mesa encima de nuestro. La policía no lo podía parar, estaban adentro de la Presidencia, rompieron las puertas, rompieron los vidrios, tiraron gas pimienta, estábamos todos... La sesión se hizo en cinco minutos igual, se rechazó el veto, quiero que esto se sepa, el veto del Intendente se rechazó, queda firme la ordenanza, que congela las vacantes por todo el año 2017, pero eso ya es secundario. Lo que pasó hoy en Galvez, nadie tiene idea, nadie tiene idea. Los que no, solamente ustedes que gracias a Dios pudieron graficarlo y van a poder contarlo, van a poder saber lo que pasó y lo que está pasando afuera. No podemos salir. Hablás en pasado, ¿pasó? ¿Cómo decís? No, no, no pasó, estamos esperando que venga gente, policía de Coronte y de Santa Fe para liberar la calle para ver si nos podemos ir. Y todavía me queda pensar que tengo que llegar a mi casa, o sea, si vinieron a pegarnos acá adentro, si me pegaron acá, muchachos, ustedes me conocen, yo, yo soy cuadripléjico, o sea, vos no me podés venir a pegar, a nadie hay que pegarle, pero vos sabés que yo soy más vulnerable que ninguno, flaco. Alicia tiene su edad, está descompensada, está con 16, o sea, ¿a dónde quieren llegar esta gente? ¿A dónde quieren llegar? Yo creo que hoy es el último día o el primer día del final de este sindicato. Y creo que es el último día del final de esta intendencia. Van a tener que irse de la ciudad, muchachos, así no se puede más laburar, así no se puede más trabajar, así no se puede más sesionar. ¿A dónde quieren llegar? ¿Cómo vamos a llegar a una nueva sesión? ¿Cómo vamos a tener una nueva sesión? Sabiendo que afuera pasa lo que está pasando. Les agradezco mucho lo que han podido cronicar, disculpen el Estado, la verdad que no se puede estar de otra manera. Oscar, rápidamente, ¿se va a hacer alguna denuncia o algo así? Sí, lo hablaron ya con los consejeros. En el momento en que salgamos, ya se están haciendo denuncias, ya se está en contacto con el fiscal La Cuadra. Mañana a la mañana seguramente habrá alguna conferencia, así es que podemos lograr un poco de cordura y un lugar para reunirnos. Oscar, muchas gracias. Gracias a ustedes, chicos. Nosotros no somos quienes vamos a emitir un juicio de valor. Seguramente usted, que está sentado del otro lado, lo va a emitir y te estamos mostrando todo lo que ocurrió anoche miércoles en la sesión extraordinaria del Honorable Consejo Municipal y de la forma que se fueron suscitando. Primero hablamos con Quiroga, después con el concejal Oscar San Martino y ya en la calle también tuvimos la posibilidad de hablar con Américo Barrio, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales. Desgraciadamente lo que ha ocurrido hoy es muy triste. Nosotros vivimos charlando con los concejales, con la presidenta del consejo esta mañana, con respecto al tema que hubiera también quien despedía a 40 compañeros y compañeras que tienen como mínimo 3 o 4 años de antigüedad dentro de la municipalidad. Hablaban de congelamiento vacante, pero de atrás viene el despido. Entonces nosotros nos oponíamos a eso, venimos hablando hace una semana larga, otros compañeros que yo no estaba, estaban de vacaciones, pero otros compañeros estuvieron hablando con ella. Le mintió a esos compañeros porque ella mandó una ordenanza originaria que nos preveía el tema del congelamiento vacante y decía que ella se iba a tener. Mintió. Acá hay un personaje que es el hijo de la señora esta que maneja todo. Lo vemos manejar estando dentro del consejo, dando orden a los concejales, dándole orden, pues ya estábamos ya dentro de la sala de sesiones. Vamos a sesionar en otro lado, vamos a sesionar en forma privada. Este personaje que es un ñoqui de la provincia, maneja el consejo. ¿Y cómo termina esto? La gente realmente muy, 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 muy sacada de sí por el hecho de que realmente es atropellada por la policía, maltratada por la policía. La policía que está acá en vez de buscar aquellos, los choros de Galvez que hay cualquier cantidad, vemos a diario lo que está pasando, que usted informa de los robos que hay, están acá reprimiendo. Nos tiraron gas pimienta primero. Muchos compañeros están en este momento en el hospital y en el sanatorio hospitalizado. Y a lo último, uno de los tipos que tiraron gas pimienta, una policía, tiró un tiro al aire. Esto es lo que demuestra que esto es lo que se viene. Represión para los trabajadores. Y nosotros como trabajadores vamos a seguir luchando. Mañana tenemos un paro de actividades de 24 horas. Vamos a movilizar a la municipalidad. Acá hay otro responsable, el intendente municipal y sus funcionarios, que durante 25 días lo dejaron gobernar al señor Telesco. No a la señora Telesco, a la madre, al señor Telesco. Mañana paro entonces, ¿y cuáles son otras medidas que puedan llegar? Se acuerdan a las 7 de la mañana frente al municipio. Más allá que han rechazado el veto del intendente, esto recién empieza. Esto es una batalla que sigue la guerra. Mañana nosotros paramos, todos los turnos por la mañana, lo quitamos la actividad. Fichamos, fichamos y nos vamos a las 7 de la mañana frente al municipio. Acá hay un responsable de Borro Patricio que al intendente también, que lo dejó gobernar a este tipo o gobernar por el nombre de que asesor de su madre. Este señor dice que yo soy un prehistórico y la mamá de él está allá. Desgraciadamente la madre está allá y la maneja como quiere. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es esto. Ya el objetivo está logrado por hoy. Vamos a descansar, vamos a recuperar fuerza. Acá vamos a hacer las luces pertinentes. Hemos comunicado con los abogados del sindicato y la federación para que todo medida, no solo con lo que significó esto, sino también con la policía que reprimió. Gas, pimienta. Los compañeros que han sido asistidos tienen que ir a pedir un certificado médico y algunos ya lo pidieron porque son tratados y vamos a sumar todo eso. Y hay uno que se sacó un tiro. Acá, ah, y un tiro. Son todos ñoquis. Son todos ñoquis, buen pregunta. Son todos ñoquis. Pero el tema es el siguiente. Estos son machos con nosotros, pero cuando se meten en el barrio de la lata a buscar un... ¡Bien! Allá van a buscar la tajada, van a buscar la colma, van a los pibes a... A robar, manden a los pibes a robar. Van a robar. A larga, sin vergüenza. Pero bueno, vamos a estar aquí en nuestras casas. Mañana, todos los turnos, mañana hasta de noche, vamos toda la mañana. Fichamos a las 5 y a las 6 de la mañana como corresponde y nos vamos a las 7 de la mañana frente a la municipalidad. ¿Estamos de acuerdo? No. Bueno. ¡Bien! 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 Ya te vamos a mostrar todo lo que ocurría anoche con... Allí en los portones del estacionamiento, donde no se dejaba salir a la ambulancia, donde hubo un disparo al aire, todo está filmado, todo está capturado por la pantalla de CableNet. Estuvimos desde las 7 y cuarto de la tarde hasta pasada las 10 de la noche cuando Marcelo Gomelli, Leonardo Diana, Oscar San Martino y Hugo Quiroga le ponían llave a las dos puertas de ingreso del recinto del Honorable Consejo Municipal y el candado a las rejas donde estaban las ambulancias, que en una de las ambulancias se retiró Alicia Vuelta con más de 16 y medio de presión, porque también se la midieron dentro de la oficina del Consejo y allí estaban las cámaras de CableNet. Momentos de mucha tensión y ya te vamos a contar también de lo que ocurría en la mañana de hoy y como lo decía Américo Barrios, fichar entre las 5 y 6 de la mañana, movilizarse a las 7 de la mañana frente al Palacio Municipal. Único medio CableNet estuvo presente y ya te vamos a mostrar lo que ocurrió también hoy a las 7 de la mañana frente a la esplanada del Palacio Municipal, luego la reunión con el intendente y el sindicato. Lo que vino después de esa reunión fue que se levantó el paro de 24 horas del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales. La actividad después de las 9 de la mañana fue normal. Eso porque muchas personas nos consultaban en la mañana de hoy, el paro se levantó a las 9 de la mañana luego de la reunión que mantuvieran el sindicato con el gabinete municipal en la segunda planta del Palacio de la Ciudad de Galvez, allí por calle Presidente Perón al 700. Allí, momento donde se le medía la presión, Alicia Vuelta se determinaba de que tenía más de 16, obviamente que le preguntamos si quería hablar, se encontraba muy nerviosa y hoy a las 8 de la mañana está de viaje porque era un viaje ya programado. Allí estaban tomando la denuncia, denuncia después que se radicó en la comisaría segunda, estuvieron algunos sediles hasta pasada la una y media de la mañana haciendo la denuncia y allí estamos viendo entonces momentos de cómo se le medía la presión, Alicia Vuelta y contando, tratando de relatar de lo que había ocurrido. Porque recordamos, todo ocurrió en el recinto de la Presidenta, con una luz de emergencia, recordamos que a las 8 la luz se cortó en todo el edificio y no volvió hasta hoy a la mañana, que volvió en cierta parte del edificio, no así en el recinto del Honorable Consejo Municipal. Si tenemos las imágenes de lo que ocurría anoche con la salida de los bomberos, con el disparo, si lo tenemos bien y si no, lo dejamos para dentro de un ratito nada más y le pasamos a contar a la gente lo que ocurrió en la mañana de hoy. ¿Qué le parece, señor director? Vamos entonces con lo que ocurría esta mañana, 7 de la mañana, movilización de los empleados municipales allí en el Palacio Municipal por calle Presidente Perón. Único medio, reiteramos, CableNet y esto decía Américo Barrios a todos sus compañeros. Tendría algunos sitios de razón particular, los respeto, pero realmente algún numerito de chico faltó. Y no es para quedarse a ver Moisés nada más. Ese es el tema. Nosotros vamos a tener que hablar con el intendente, pues también el responsable del intendente de esta situación vamos a hablar con él, porque acá hay otra vía para que, digamos, se plantee el tema de lo que significa concursos, porque vamos a dar claro, porque se habla únicamente con que el metro vacante. Acá va mucho más allá, va a los concursos, partiendo de la base, de los compañeros que están haciendo prácticas con la patinaria para ser conductores. Por los concursos que se han producido, que han cambiado el 18, y a su vez por los concursos que se van a producir por jubilación. Acá tenemos, vemos que, por ejemplo, en Cultura, se fue la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Gran Piscina de Meonís, de Carrera, y metieron tres. Es el tres mío que hay arriba. Tantón día de joda. Tantón día de joda. ¿Eh? Y están pagando solo las tres. Una de la Nación, dicen. Está bien. Pero está ahí adentro. Y dos más que le pagan de acá. Entonces, vamos a ver qué es lo que dice el intendente con respecto a esta situación, y vamos a plantearle un acta de acuerdo que la cumpla. Nosotros vamos a ver qué pasa hoy, estamos de paro todo el día. Vamos a hablar con él para que pase el mañana. Ahorita tenemos la parte del personal que está en el tema de... para que informe al banco. Se habla entre un 40 y un 45 por ciento las posibilidades de hoy. Tenemos qué es lo que pasa con los concursos del día de la mañana. Pero... Y al resto, estaremos jugando el día 7 con la participación y los descubiertos que da el banco. Así que aguantemos acá, no nos vayamos, y vuelvo a repetir. Vamos a encontrar una serie de... Yo quiero agradecer el medio de prensa que está acá, porque siempre nos cubre, quiero agradecerlo. Vamos a hacer... Vamos a hacer una serie de improperios, atropellos de algún... que la va de periodista, que realmente es un mercader del periodismo, que es Jorge Vivas. Se empezó anoche, ya aparecemos en algunos medios como que hemos destruido todo, que esto, que lo otro, y que... Vamos a ser claros, compañeros y compañeros, una compañera que ya no está entre nosotros, que me dijo una señal, que es muy importante. Somos una tribu nosotros. Vamos a defender nosotros, vamos a defender la tribu. No escuchemos lo que dicen afuera, porque si no, no enloquecemos todos. Ya sabemos lo que pasa en el nivel nacional, constantemente picoteando la cabeza, esto, 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 esto. Van a hacer lo mismo hoy, mañana y pasado. Esto tiene la plata y los medios. La escaglia, que no estaba en Galvez, sacó, la primera que informó a la capital que había destruido el consejo. Ya salió en diario 1 y salió en la capital. Pero vuelvo a repetir, acá hay un personaje que me está parlando de la municipalidad, que es Jorge Vivas, que también colabora para que nosotros estuviéramos desunidos. Ahora los compañeros dijeron que estuvimos violentos. Nosotros nos obligaron a ser violentos. Si estuvimos violentos, nos obligaron a ser violentos. Porque veníamos dialogando con los concejales para que esto no ocurriera anoche. Y desgraciadamente no tuvimos respuesta de los concejales. Y también sufrimos la agresión de compañeras que quiero verdaderamente felicitar a las compañeras que estuvieron anoche que en su gran mayoría las perdió a palmo junto a los compañeros. Verdaderamente tengo que agradecer a las compañeras que estuvieron a la par de los compañeros y enfrentaron la situación. Y a los compañeros que fueron golpeados, que la policía se metió en gas pimienta. Eso lo vamos a anunciar. Ya tenemos los contactos con los abogados como para que esto se presente ante un fiscal de turno y que se actúe como corresponde. Tenemos filmación de quién es el policía que disparó. Tenemos filmación de quién es el policía que tiró gas pimienta y tiraron tiros anoche. Nos dieron con vueltas. Y esto es lo que se ve en el compañero y compañero. Y también está la discriminación del bombero que no quise atender a nuestros compañeros que estaban tirados en el suelo. Es un ñoqui del PRO ese. ¿Cómo es? El MED. El MED. Bueno, también los bomberos un triste papel. Un triste papel de los bomberos. Verdaderamente un triste papel de los bomberos que actuaron de fuerza de apoyo de los concejales. Verdaderamente me ha escrito bastante joyas. Tenemos compañeros de compuesto, estaba Carlito, estaba... los pasaron en el frente y el cabreo. Cabreo, todo eso ahí y que directamente no lo atendieron pero sí la sacaron a la señora Alicia Vuelta de Tenezco en la ambulancia riendo C, tenemos la filmación, va sentada en un sillón de ruedas riendo C. Entonces, realmente las payasadas, aparece San Martín con una protección, una máscara ahí como... Usa la discapacidad para que le tengan lástima. Es un caradura. Son provocadores. Ese es el tema. Ese es el tema. Son provocadores. Entonces, no estemos los juegos de algunos medios, de algunos medios que concretamente Jorge Vivas y algún medio que se va a perder también para decir que somos los peores que hay en el mundo. Siempre han dicho que somos los peores. Tengo que seguir como son. Somos laburantes y vamos a demostrar que tenemos fuerza y voluntad de unidad. No tiramos piedras porque huevos se confundan y no tiramos. Porque tirábamos huevos. Vamos a entrar. El compañero está diciendo que está reconocido. Se tiraban huevos. No ponemos a nadie con huevos. Pero lo que ellos no hicieron no hicimos nada nosotros mismos. Por eso. Así que nos tiraron las pimientas, nos tiraron tiros. Hay compañeros... Pegaban, pegaban, pegaban. Las policías pegaban. Pegaban a las mujeres. Los policías también pegaban a las mujeres porque estaban por la sangre. Se está fumando la represión. Por eso. Así que vamos a tratar de hablar con el intendente y los componentes de la comisión directiva. Subimos todo. Vamos. Muchachos, lo que les quedó claro a ellos es que no van a poder atropellar con los derechos nuestros. Anoche, ayer, les demostramos que nadie nos va a detener. Esto es una realidad. Y esto recién empieza. Así pasaba el momento previo a las 7 de la mañana. Luego de ese momento y del discurso de Américo Barrios para los empleados municipales, el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales ingresó al Palacio Municipal a reunirse con Mario Fisori, parte del Ejecutivo Municipal, en el segundo piso. Luego de esa reunión se terminó el cese de paro de 24 horas de los empleados municipales y también a las 9 y media, 30 minutos después de esa reunión, Mario Fisori llamó a conferencia de prensa a los medios locales. Y también nosotros estuvimos presentes. Pero como lo decíamos, te vamos a mostrar lo que ocurría anoche porque lo decía también Américo Barrios, distintos forcejeos se dieron fuera, en la calle, allí en las rejas, del estacionamiento, donde empleados municipales no dejaban salir a las dos ambulancias, tanto a la del CIE 107 como a la de bomberos. Lo que decía Américo Barrios, uno de los disparos que fueron efectuados al aire, no sabemos con qué, pero bueno, fueron un disparo al aire que es lo que expresaba Américo Barrios anoche. Un momento de mucha tensión se vivió y estaban tratando de disipar porque tenían que sacar dos ambulancias que estuvieron aproximadamente entre 30 y 45 minutos allí en el estacionamiento. Al tentacionamiento. Perdón, 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 para Vallada, no estás en las redes, Lo decíamos, te vamos a contar todo lo que ocurrió anoche y en la mañana de hoy con las distintas conferencias de prensa. Lo decíamos, obvio, a las 9 de la mañana, un ratito antes, hubo una importante reunión entre el sindicato y el intendente de la ciudad del ingeniero Mario Fisore. A las 9 y media el intendente junto con su gabinete municipal llamaron a conferencia de prensa a todo, la prensa de la ciudad de Galvez, allí estuvo también CableNet. El ingeniero Fisore habla de los hechos ocurridos anoche, del veto de la ordenanza y también del pago de haberes a los empleados municipales. Como intendente municipal no puedo dejar pasar una cuestión ocurrida en la tardecita noche de ayer en el ámbito del cuerpo legislativo, que es a mi entender uno de los organismos junto al departamento ejecutivo del gobierno del municipio de la ciudad de Galvez y fundamentalmente el cuerpo legislativo y la caja de resonancia de toda la población. Y me parece que como departamento ejecutivo y como intendente municipal no puedo dejar de repudiar los hechos de violencia que se han suscitado en el medio de una sesión del cuerpo legislativo, más allá de las discrepancias, las disidencias, las maneras de pensar o de ver o de implementar las políticas públicas que tengamos cada uno de los actuantes en la vida política de la ciudad, creo que hay que respetar el funcionamiento de las instituciones, creo que hay que ser respetuoso de las decisiones que se toman en cada una de las decisiones cuando se tratan diversos temas y fundamentalmente cuando se votan en el cuerpo legislativo normativas para poder regir en el ámbito del municipio local. Así que quería expresar eso, quería expresar mi solidaridad con el cuerpo legislativo en su conjunto porque entiendo de que fui concejal, estuve siendo partícipe en este ámbito legislativo durante muchos años, es muy caro a mis sentimientos y creo que la democracia se construye a través del logro de los consensos, del diálogo y de la posibilidad que tengamos todos de poder sentarnos en una mesa a discutir y consensuar las normativas que se ponen en vigencia en cada una de las, en este caso en el accionar del municipio de Galvez. Vuelvo a repetir, más allá de que no hayamos estado de acuerdo con el artículo cuarto de la normativa de emergencia económico-financiera sancionada, por eso este departamento ejecutivo con mi firma vetó ese artículo, que bueno, anoche fue ratificado por los dos tercios de este cuerpo legislativo, pero entendiendo de que es un artículo que priva de la posibilidad al municipio de Galvez de cubrir algunas vacantes que hace tiempo que se han producido en el municipio y que seguramente durante el presente ejercicio se van a producir en virtud de que tenemos jubilaciones de personal que tiene a cargo importantes áreas, como lo es el área de contaduría, como lo es la dirección del jardín maternal, como lo es vacancias que se producen en el manejo de vehículos de importancia para la prestación de los distintos servicios y hay que preparar choferes y esos choferes tienen que cubrir esas vacantes para poder seguir sosteniendo lo que es el funcionamiento normal y las prestaciones de los distintos servicios que el municipio tiene a su cargo, sean de índole en la vía pública, o sea de índole cultural, social, recreativo o cualquier clase de servicio administrativo que el municipio tiene a su cargo. En el año 2007, cuando me toca asumir la intendencia, algunos de los que me acompañan hoy todavía en el equipo de gobierno son partes de aquellos momentos, asumimos un municipio que tenía en su planta permanente 307 empleados y tenía 67 planes de empleo local en funcionamiento. Durante nueve años y algo que llevamos de gestión, siempre la planta permanente de la municipalidad y los planes de empleo se han mantenido por debajo de esos niveles o de esos números de personal. Hoy el municipio tiene 292 o 93, creo, empleados en planta permanente y tiene solamente 42 planes de empleo local. O sea que no se ha incrementado en absoluto ni en ninguno de estos ejercicios que nos ha tocado gobernar hasta la fecha la planta de personal y sí se ha incrementado en mucho la demanda de nuestra sociedad en las prestaciones de los distintos servicios que el municipio presta. La ciudad es más grande, hay que atender más sectores, hay que atender otras actividades que por allá por el año 2007 no se atendían y que este municipio cuando asumió esa gestión, este gobierno cuando asumió esa gestión, cambió el modelo de gestionar e implementó distintas áreas para atender distintas problemáticas que antes no se tenían en cuenta dentro del andamiaje del Estado local. Como por ejemplo, emparentar el desarrollo social con la salud, emparentar la cultura con la educación, emparentar la producción con el desarrollo local y fundamentalmente también incluir las cuestiones medioambientales que no estaban incluidas en las gestiones de gobierno. Eso implica poder distribuir los recursos humanos que tiene para atender cada vez una mayor demanda de nuestra sociedad en prestaciones de distintos servicios. Y si analizamos que el personal es menor en cantidad a lo que había en el año 2007 con mayor demanda de prestaciones de servicios, ello implica que este departamento ejecutivo ha hecho esfuerzos sumamente importantes para poder atender esta requisitoria del Estado. Es por eso que no podemos tener en cuenta cuando se votan normativas, más allá de que sean de emergencia económico-financiera del Estado municipal, que el Estado municipal local, recalco, las necesita, necesita tener su ordenanza de emergencia económico-financiera por una serie de gestiones, de trámites, no solamente económicos, sino también administrativos, que debe realizar durante el ejercicio para poder tener esa herramienta disponible para poder llegar a buen puerto en estas gestiones. Pero digo, si estamos en emergencia económico-financiera, nosotros tenemos la seguridad y la certeza, porque así lo hemos demostrado, de que más allá de que se vaya jubilando personal, tenemos que ir cubriendo vacantes para poder atender la demanda de la sociedad. Entonces, eso es lo que nosotros previmos cuando vetamos este artículo cuarto, que no se condice con la realidad del Estado, porque por allí desde el cuerpo legislativo se exige o se demanda prestaciones de servicios por la demanda de la sociedad y por el otro lado, no nos permiten cubrir estos espacios vacantes para poder tener los recursos humanos disponibles que se necesitan para suplir esa demanda. Y más aún, estas cuestiones se discuten en el presupuesto municipal. El Estado, el cuerpo legislativo tiene, desde fines de diciembre del año pasado, en discusión el presupuesto 2017. Es allí donde se discuten las partidas presupuestarias correspondientes para atender las asignaciones en personal. Entonces, más allá de todas estas cuestiones y aclaraciones del por qué nosotros vetamos este artículo cuarto de la ordenanza sancionada por el cuerpo legislativo de emergencia económico-financiera, vuelvo a reiterar, en nombre del Departamento Ejecutivo y de este Intendente, repudiar los hechos de violencia que se han producido en la tardecita noche de ayer en el cuerpo legislativo, respaldar al bloque de concejales del Partido Justicialista que aquí me están acompañando y por supuesto también solidarizarme con el resto del cuerpo legislativo en su conjunto, en el nombre de la Presidenta del Cuerpo Legislativo, porque entiendo de que estamos en democracia y tanto el Cuerpo Legislativo como el Departamento Ejecutivo son las dos instituciones del gobierno del municipio local. El sindicato se hizo presente acá con sus delegados estando en un paro que habían determinado creo que en la noche de ayer por tiempo indeterminado. Hemos estado dialogando estas expresiones que he expresado recién, un poco se las he expresado personalmente, pero hemos estado dialogando también sobre el accionar del municipio y fundamentalmente sobre el pago de haberes del mes correspondiente donde, bueno, le he planteado como Intendente Municipal la necesidad de que el paro se levante y se empiece a trabajar normalmente como para poder tener el municipio abierto y la gente, el vecino, pueda acceder a abonar sus tributos como corresponde, tener las cajas abiertas y fundamentalmente las prestaciones de los distintos servicios y bueno, después de charlar una media hora con las entidades gremiales y algunos delegados creo que han retornado a la asamblea que se estaba desarrollando en la esplanada del Palacio y han resuelto, bueno, retomar las actividades en el mismo momento. Así que hoy, en estos momentos se están desarrollando las tareas municipales de manera normal y el municipio va a cancelar un porcentaje de haberes en el día de mañana que todavía no está definido pero entendemos que es cercano al 40% de sus haberes como anticipo. Se va a cancelar también algo de lo que es proveeduría y el día martes que es el quinto día hábil se va a cancelar la totalidad de los haberes restantes tanto al personal de planta permanente como al de planes de empleo en virtud de que se están haciendo todas las gestiones ante las entidades bancarias para que así sea como lo venimos haciendo mes a mes. Los secretarios del municipio fundamentalmente desde Secretaría de Hacienda y desde Asesoría Letrada hicieron las gestiones necesarias ante el juzgado correspondiente y han resultado gestiones favorables para el Estado municipal con lo cual ahora tenemos un tiempo importante como para poder seguir en estas gestiones y fundamentalmente tratar de entablar un diálogo con la asesoría letrada del personal que había iniciado estas acciones que es un personal ya que tiene una jubilación de hace varios años aquí que se ha jubilado por invalidez y que venía no desarrollando tareas en el municipio antes de su jubilación por más de dos años sin trabajar por supuesto cobrando sus saberes pero con licencias psiquiátricas o algo por el estilo así que creo que estas gestiones están bien encaminadas bien tomadas a través de la asesoría letrada de la Secretaría de Hacienda como para que podamos sobrellevar la situación y resolver esta temática que nos preocupó y nos ocupó fundamentalmente cuando se produjo por el cual no teníamos información ni no teníamos la la o sea no nos habían comunicado esta situación ni desde desde el juzgado correspondiente ni de las entidades bancarias fundamentalmente del Banco Santa Fe pero rápidamente actuamos y en esto tengo que agradecer porque yo no estaba estaba ausente en esos momentos y tanto Secretaría de Hacienda como Asesoría Letrada actuaron rápidamente como para poder ordenar esta situación y que ese sobresalto haya sido solamente un sobresalto y hoy tengamos la tranquilidad de que estamos con nuestras cuentas en orden el levantamiento del paro bueno se toma como una buena medida y una buena predisposición de parte del gremio para el ejecutivo y para la ciudad de todos y como una predisposición buena también del departamento ejecutivo porque esto tiene que ver también con el funcionamiento y creo que el departamento ejecutivo o el municipio no merecía y la población tampoco un paro por una cuestión de que se haya suscitado en el cuerpo legislativo y más aún donde el cuerpo el departamento ejecutivo no tenía no tiene incumbencia así que bueno saludamos esta decisión y que se hayan normalizado las actividades en el municipio desde las 7 de la tarde de ayer hasta las 11 y media de la mañana registramos aproximadamente unas 3 horas de grabación con la palabra de todos los protagonistas de todas las imágenes recién compartíamos la palabra del ingeniero Mario Feisor intendente de la ciudad que brindó una conferencia de prensa que contó con la presencia de Fabiana Sansón y Marcelo Comer concejales del frente para la victoria y también parte del gabinete municipal luego de allí bajamos y nos acercamos hasta nuevamente el consejo municipal donde ocurrieron todos los hechos anoche porque los concejales también brindaron una conferencia de prensa luego de lo ocurrido y vamos a escuchar la palabra de Oscar San Martino que continúa siendo el presidente del honorable consejo municipal porque Alicia Vuelta está de vacaciones gracias por acercarse hasta el consejo en este día tan triste la continuidad de lo que fue el episodio de anoche donde muchos de ustedes ya estuvieron un episodio que nos ha colocado en el centro de la noticia provincial y nacional lo cual realmente me provoca una angustia enorme más allá de lo que fue el episodio en sí de violencia y de agresión recibida por mi persona por los concejales que hoy están presentes y por la presidenta natural del consejo que en este momento no se encuentra aquí realmente no encuentro palabras para expresar todo lo que se vivió anoche la 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 violencia que que viví la verdad que nunca nunca me había tocado pasarlo en ninguna situación considero que la gravedad es mucho mayor dado que estábamos en medio de una de una sesión de un cuerpo legislativo y eso creo que a medida que lo que lo vamos pensando y que lo vamos analizando cada vez tiene más 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 dureza lo que lo que tendrá que venir porque yo considero que esto no va de ninguna manera va a quedar va a quedar así acá hay una una sumatoria de delitos que se han cometido anoche en contra de las personas en contra de los bienes en contra de la institución que es el consejo y no tengo dudas de que de acuerdo a lo que ya se estuvo hablando esta mañana a través de la policía y a través de la fiscalía a quien le quepa va a tener las sanciones las sanciones que que le correspondan ¿no? si bien hoy algunos esbozaron algún saludo alguna alguna aproximación en la mañana creo que me hace sentir un poco mejor porque sé que muchos estaban acá casi casi a la fuerza como se ve en los videos empujados a a romper a destruir así que no tengo mucho más para decir no sé cómo vamos a salir adelante con esta situación primero era la situación económica ahora es la situación institucional y si algo le faltaba a este edificio a este lugar era que se lo siguiera destruyendo así que le voy a pasar la palabra a mis colegas quiero agradecer todos los gestos todos los mensajes que se han recibido de solidaridad y ojalá por el bien de la ciudad sea la última vez que vivamos en una situación como esta gracias no hay ninguna duda de que el responsable es el el dirigente número uno del sindicato de empleados municipales en Américo Barrio o sea no no hay video que no donde no se evidencie la agresión o sea el momento en que ingresa a a a la presidencia y levanta y tira la mesa contra los tres que estábamos de ese lado le tira la mesa encima a la presidencia o sea eso es una agresión que está clara que está grabada que no tiene nombre creo que es el principal el principal responsable de todo esto y también como como algo colateral siempre sabemos que hay un un espacio político que lo sustenta y que lo que lo viene bancando desde hace muchos años ¿no? habrá que ver si en algún momento por supuesto habrá que ver si en algún momento se hacen responsables de algo primero es una mentira que acá iba a quedar gente sin trabajo ¿sí? ayer venían empleados municipales dispuestos a manifestar hacer lo que quieran porque estaban defendiendo su fuente laboral no tiene nada que ver nadie se iba a quedar sin trabajo primero segundo este mismo artículo este mismo artículo de congelamiento vacantes se votó muchas otras veces donde estaba este mismo intendente este mismo sindicato y donde estaban concejales que hoy están ocupando el mismo cargo en este consejo y por 24 meses por dos años ocurrió en el año 2009 ocurrió en el año 2012 donde también fue concejal Gustavo París y hoy secretario de gobierno no hubo veto se votó por unanimidad no hubo manifestación entonces ¿por qué? ¿por qué pasó esto hoy? quede claro vayan anotando vamos a escuchar ahora la palabra de Hugo Quiroga que en conferencia de prensa hace una invitación a toda la comunidad de Galvez este es un hecho este es un hecho gravísimo yo hace unos cuantos años que estoy como concejal estoy finalizando mi cuarto periodo nunca creo que en la historia de la democracia de Galvez pasó semejante barbaridad esto es una barbarie esto es el producto de la intolerancia de lo antidemocrático aquí no solamente fuimos agredidos los concejales creo que fue agredida la ciudad fue agredida una sociedad que quiere vivir democráticamente que quiere vivir en paz por eso este el agradecimiento y que toda la población esté enterada que toda la población a través de sus instituciones se manifieste se lo pedimos por favor en bien de todos no por nosotros en bien de toda la comunidad por eso seguramente lo vamos a estar analizando en el consejo los concejales próximamente queremos convocar a toda la ciudadanía a que nos manifestemos pacíficamente y hagamos una marcha una manifestación este en repudio a toda esta barbarie en repudio a la intolerancia en repudio a lo antidemocrático ahora vamos a escuchar la palabra de Leonardo Diana también concejal del Frente Progresista Cívico y Social del Subbloque Unión Cívica Radical y que también le deja un mensaje a los trabajadores municipales bueno todavía no podemos salir del asombro de este atropello que realmente fue con todas las palabras un atropello de una institución democrática que es gravísimo que realmente en este lugar donde estamos ahora dando estas palabras se vivieron momentos de penumbra de zozobra incluso de inseguridad personal en algunos momentos temíamos por nuestra seguridad porque realmente no se daban las condiciones y fue una hora de mucha violencia me tocó en lo personal asistir a dos colegas que estaban mal obviamente con presión alta con problemas respiratorios porque acá se tiraron bombas de pimienta se rompieron vidrios hubo astillas hubo hasta violencia física al tirarnos arrojarnos una mesa encima con el vidrio bueno realmente increíble increíble lo que se puede llegar porque uno podrá tener diferencias podrá tener discusiones que quedan en las ideas pero más allá cuando se empieza cuando estos actos se va a la violencia física realmente algo pasa y algo está fallando en los que se quieren llamar dirigentes sindicales creo que han pasado cosas graves más allá de lo que he narrado recién se bloqueó la salida de una ambulancia con una con persona que necesitaba una asistencia médica y eso es grave eso es grave y espero que se tomen las medidas correspondientes también he recibido la llamada del intendente solidarizándose con el cuerpo legislativo pero pienso que también en esto del veto también hay responsabilidad del departamento ejecutivo porque si no no se hubiese llegado a esta situación nosotros creemos profundamente que hay que hacer cambios hay que organizar hay que sanear ciertas cosas en la municipalidad que no cierran y que de alguna manera en algún momento se tienen que tomar medidas esta era una medida que acompañaba en compás de lo que es la medida de emergencia del municipio y realmente no perjudicaba a nadie porque no se perdía ningún puesto laboral simplemente retrasaban los nombramientos y ciertos y sabemos que es un año electoral en el que siempre hay se agranda el estado municipal en cargos en contratos y bueno queríamos evitar un déficit y salvaguardar realmente los puestos de trabajo de los municipales lo otro que quiero decir que si realmente si realmente los trabajadores municipales ponen el énfasis que pusieron ayer con toda esta energía en transformar la ciudad la damos vuelta la damos vuelta pero para bien realmente realmente me da vergüenza que el trabajo municipal aplique toda su su energía y su fuerza en estas cosas y no en transformar la ciudad que realmente necesitamos que la transformen cada minuto cada segundo que se perdió ayer de su trabajo que se está perdiendo realmente si lo dedican a cambiar Galvez a trabajar realmente vamos a tener una ciudad hermosa pero bueno ustedes ven lo que está pasando así que lamento profundamente que no se entienda esto lamento y lamento también que los dirigentes sindicales que están acompañando todo esto no tengan esa visión esa mentalidad así que pido a la población que tenga cordura que nos apoye en esto y que realmente como manifestó recién Hugo nos apoye como para poder transformar y arreglar cosas en el municipio que realmente lo necesita sabemos que la mayor erogación de la municipalidad es en sueldo por eso queremos salvaguardar su estado patrimonial y ahora vamos a escuchar la palabra de Marcelo Comel y también concejal del Frente para la Victoria que se refería en la mañana de hoy en conferencia de prensa bueno aquí nosotros como bloque queremos ratificar nuestro repudio a los hechos de violencia y solidarizarnos con las víctimas de todo esto que ocurrió anoche con todo lo que pasó y con las personas que han resultado damnificadas por respeto a esta coyuntura a esta circunstancia no vamos a explicar lo que se terminó votando nuestra posición que fue el voto distinto al resto de los concejales porque creemos que hay otro motivo superior en este momento pero en su momento les solicitamos poder y ojalá podamos discutir las cuestiones de fondo y lo que recién empezaba a decir el concejal Quiroga que fue bueno lo habitual de esto discutir posturas que en realidad nosotros hace varios días que venimos teniendo reuniones previas a la sesión de anoche pero bueno no llegamos a un buen puerto no llegamos a consenso que es lo que en definitiva algún día tenemos que buscar construir con diálogo y evitar todas estas situaciones odiosas para la ciudad así que le pido disculpas si alteré el orden pero queríamos nosotros también repudiar todo hecho de violencia desde nuestro bloque y por último vamos a escuchar la palabra de Fabiana Sansón también concejal del Frente para la Victoria en esta conferencia de prensa que se brindó en la mañana de hoy en el Honorable Consejo Municipal primero bueno obviamente repudiar los hechos de violencia que ocurrieron anoche compartiendo los dichos de todos mis colegas acá presentes más allá de que pertenecemos a un mismo partido político la verdad que nunca podríamos avalar hechos de violencia de tal magnitud en mi por lo menos mis casi 8 años de gestión nunca me ha ocurrido una cosa así ni hacia mí ni hacia otra persona colega mío la verdad que quedé shockeada quedé mal creo que todos nos pasó algo algunos estuvieron peor algunos sufrieron más el gas como mi persona otros sufrieron otro tipo de casos pero bueno todos tuvimos algo y me parece que todos temimos en su momento por la integridad física de cada uno de nosotros e incluso de la policía misma que estaba acá adentro y que ya en un momento de penumbra no se veía nada no se sabía quién iba contra quién qué se tiraba si había vidrios por un lado había vidrios por el otro la verdad que obviamente repudiarlo desde mi bloque desde mi partido pero bueno sí quiero manifestar mi disenso un poco con respecto a lo del veto porque creo que a ver el intendente de la ciudad tiene el derecho constitucional de presentar un veto hacia un artículo que le parezca que no corresponde o que él cree que no puede salir si bien es cierto que en muchas oportunidades se ha colocado incluso se ha colocado con consentimiento de muchos de nosotros creo que en esta oportunidad no era por ingreso de personal externo digamos para ingresar más personal a la planta del municipio sino era para cubrir vacantes que se necesitan especialmente en este año son dos vacantes muy importantes una de ellas es la del jardín municipal que se va a la directora y otra es la dirección de rentas que también es muy importante cubrir ese cargo especialmente con concursos y bueno esto impediría que siga el normal funcionamiento del municipio porque se necesita profesionales en ese tipo de áreas era por eso un poco el punto de este año de no colocar ese articulado no era para hacer ingreso de personal externo o aumentar el caudal de personas en el municipio que eso ya está implícito dentro de la ordenanza de emergencia económica y financiera lo cual no se podría de ninguna manera pero también quiero aclarar que en su momento también se ha presentado un pedido de informe del cuerpo legislativo pidiendo que se haga concurso para la dirección del museo municipal hablando rufinenco que hoy lo está ocupando el mismo que fue director y que hoy está jubilado y que bueno se pidió en su momento que se haga concurso externo y por una decisión del intendente lo sigue contratando para que el municipio pague menos a esta persona y él factura al municipio lo cual por ahí por eso hay contradicciones pero son distintos es lo que yo ayer les explicaba también a todos los empleados municipales que estaban acá son diferentes puntos de vista acerca de una misma situación hay condiciones que a veces ocurren en un determinado momento que al mismo al mismo tema al mismo caso puede tener diferentes diferentes aristas diferentes condiciones diferentes momentos y que hace que uno vote a favor un día o vote a favor otro o en contra otro día el tema es que más allá de los disensos o consensos que podamos tener entre todos nunca podríamos aceptar de ninguna manera ningún acto de violencia lo que se llegó ayer fue realmente una barbarie el patoterismo que creo que no debería existir ni hoy ni nunca fue una agresión institucional el edificio no está en condiciones desde hace muchos años y lo vemos a diario y esto perjudicó aún más y esto también genera un egreso de dinero del municipio lo cual eso habría también que reverlo porque creo que lo tienen que pagar cada uno de los que lo hizo al daño pero me parece que por sobre todo estamos las personas que participamos y que estábamos acá y que le soliciten dos otras oportunidades que nos dejen sesionar que no había forma de suspender una sesión y que ya estaban los votos aparte ya estaban determinados ya estaban predichos antes de entrar a la sesión por eso también se habían acercado hasta acá no había forma de cambiar la decisión así que bueno yo realmente me solidarizo con mis compañeros porque sé que todos sufrimos lo mismo de distintas maneras pero lo sufrimos y la verdad que espero que nuestra Galvez nunca más vuelva a pasar esto y que los responsables realmente la justicia se encargue de ser los responsables de este ataque de violencia quien participó también en esta conferencia de prensa fue María Victoria Tejeda diputada provincial que junto con distintos diputados provinciales de la provincia de Santa Fe emitieron un comunicado de prensa que nosotros lo vamos a cargar a nuestra página de Facebook que nos encuentran como CableNet en Eplay esto fue lo que ocurrió desde ayer a las 7 de la tarde hasta hoy a las 11 y media de la mañana y en resumidas cuentas más allá de las agresiones del gas pimienta el disparo el atropello la rotura del honorable consejo municipal lo que tenemos que indicar es que la ordenanza número 4297 barra 17 quedó vigente tal cual se hiciera a principios de enero de este año el veto del intendente fue rechazado por 4 votos a favor de Hugo Quiroga Alicia Vuelta Leonardo Diana y Oscar San Martino con los votos a favor de Marcelo Comelli y Fabiana Sansón al tener las 3 cuartas partes este veto quedó anulado por lo tanto esta ordenanza indica que el señor intendente municipal solicitará a solicitar en el marco de la ley 10.047 y su decreto reglamentario 4096 barra 87 un adelanto excepcional de la coparticipación de impuestos nacionales y provinciales para hacer frente a los sueldos de enero y a la segunda cuota de la suma fija extraordinaria establecida en paritarias con informe posterior al honorable consejo municipal el artículo 3 la vigencia de la presente ordenanza será desde su promulgación que ya fue promulgada en la jornada de ayer hasta el 31 de diciembre el artículo 4 por el plazo que dure la emergencia se congelan las vacantes existentes o que se generen por cualquier causa esto fue remitido también al honorable consejo municipal que va a pedir un listado pormenorizado de toda la planta del personal municipal actuante a la fecha de aprobación de la presente sea este activo con licencia especificando tipo y fecha de inicio contratando eventual consignando área de trabajo y actividad que realiza hechos lamentables que fueron repercusión a nivel provincial y a nivel nacional y esta fecha va a quedar grabada también para todos los galvenses el 1 de febrero y de esta manera en un poquito más de una hora nosotros te resumimos lo que ocurrió desde las 7 de la mañana desde las 7 de la tarde hasta pasada las 10 de la noche y lo que ocurrió con las distintas conferencias de prensa en la ciudad en la mañana de hoy con las voces de todos los protagonistas porque las cámaras de Canal 2 estuvieron en todos los lugares seguramente desde aquí y esperemos que nos reencontremos con excelentes noticias ya para la programación año 2017 el 1 de marzo y ahora en la continuidad nos quedamos con la pausa y la despedida con Lázaro Pieri desde los estudios de San Vicente ¡Suscríbete! 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 ¿Quién está? ¿Quién está?